Hola muy buenas a todos viciosos y viciosas, otra semana mas, aquí estamos con vuestro gran colega Shini, si, hoy toca Shini fricada 7, si, y la Shini fricada que abriremos hoy, bueno que os enseñare y que haremos unboxing, es la segunda retro consola que me compre en Japón, así que vamos alla, pues vamos a coger la chan 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 chan, vais a flipar porque esta como nueva, pum 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 pum, mirad locos, si, la Super Famicom, mirad es la grande, es la original eh, Super Famicom o aquí en Europa se conoce como Super Nintendo y en América también creo que se conoce como Super Nintendo, pues si, si, como podéis ver la caja esta en perfectas condiciones, bueno aquí tiene un poquito de arroz rugado pero es normal, aquí tenemos las letras, Nintendo Super Famicom, el logo, aquí lo tenemos, Super Famicom, por este lado, lo mismo en amarillo, el numero de serie de la consola, bueno, de la caja de la consola, aquí tenemos algunas, algunas de sus especificaciones, a ver si se ve, 1990, Nintendo CO, o Nintendo Company, Made in Japan, la versión que es, arriba la tenemos, el japonés, por este lado lo mismo, Super Famicom, es la grande eh, no la, no es la Super Mini NES classic, es la grande grande, y por este lado lo mismo, aquí lo veis, for sale, y pone aquí, y se vende y solo se puede usar en Japan, si chavales, pues la Super Famicom, la primera retro que me compré fue la Nintendo 64, o como visteis en, hace dos semanas atrás, y la semana pasada os enseñé todos los juegos que me compré, esta semana os voy a enseñar, pues esta, la Super Famicom, o Super Nintendo, como se conoce aquí en Europa, y en el resto del mundo, y nada, los juegos os los enseñaré la semana que viene, dicho esto, vamos a bajarlo, veis que aquí va con su, espuma y todo, bueno, espuma, corcho, no corcho, eh, bueno, ahora no me acuerdo, por y es pan, y nada, vamos a bajar la cámara, y vamos a ver lo que hay dentro, porque, un problema que tienen estas consolas, es que son tan viejas, que de tanto usarlas, porque fueron muy, se usaban muchísimo, porque eran muy buenas, eh, de la luz, de los rayos, del mal tiempo, se ponía amarilla, y como todos sabéis, amarilla la consola y los mandos, como todos sabéis, la consola es como gris, tirando a... blanco sucio, o blanco roto, y se ponían amarillas, pero esta la encontré, super bien de precio, solo por... 3.000 yenes, 3.200 yenes, sí, que son unos 25 euros, o 27, 28 euros al cambio, es que es una locura, y estaba todo con su plástico, la caja original, y la consola, ahora vais a ver como está, Dicho esto, bajamos la camarita, como ya he dicho, tu, 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 ahí estamos, con mi... bat, pato, ja, 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 ahí en la camisa, la abrimos, y es que mirad como está, chavales, está, nuevísima, míralo, es que está super nueva, Es una pasada, no tiene nada, o sea, sí que tiene algunos arañazos aquí, que es normal, que está marcado en la... en la consola, que ahora os lo enseñaré, pero es... es igual, está... cero amarilla, cero amarilla, bueno, subimos un poquito la cámara, porque si no, no se va a poder ver, La abrimos, y lo primero que nos encontramos, es uno de los mandos, como podéis ver aquí, está en perfectas condiciones, gris, bueno, no tiene muchas marcas de uso, o sea, no está ni amarillo, está empezando a ponerse un poquito amarillo, pero... Pero no, no es amarillo, es por la luz que yo tengo, que es una lámpara de color amarilla, se ve un poquito amarillo, pero no, no, está totalmente gris, aquí con su enchufe, original, como podéis ver detrás, ahí veis, Nintendo Super Famicom, controller, model, número SHVC005, Made in Japan, con sus tornillos especiales, ahí lo veis, aquí tenemos sus botones, Bueno, como todos podéis, conocéis, gracias a la Super Nintendo Mini Classic, que, bueno, que los mandos son clavados, 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 una pasada, aquí la veis, la A, la B, la X y la Y, verde en azul, el SELECT, uy, que se me rompe, el SELECT y el STAR, y como podéis ver también, Nintendo Super Famicom, ahí la veis, en vez de Super Nintendo, Nintendo Famicom, Voy a subir un poquito esto, para que no te dé tanto el reflejo, ahí está, que está un poco nublado y no tengo mucha luz aquí, en la habitación, bueno, este sería lo primero que nos encontramos, lo siguiente es otro mando, que este está ya quitado de su, porque lo he utilizado para jugar a un player, porque la consola, antes de irme de Japón, la quise probar, aquí la veis, Con sus L, que está, X, Y, Y, su A y su B, de colorines, también ese mismo modelo, aquí lo veis, Nintendo Super Famicom Controller, modelo número SHVC005, Madden in Japan, Pues ya tenemos los dos controles, uno que aún no he utilizado y el otro que sí, ahí lo veis, ponemos por este lado, lo siguiente que nos encontramos, es el cable RGB, que es solo, es solo GB, sea, amarillo y blanco, El amarillo es para el vídeo, y el blanco es para el sonido, que no es ni estéreo, es mono, el sonido, ahí lo veis, hay un cable para que salga en estéreo, pero que se compra aparte, pero este es el original que venía en la consola, como lo veis ahí, Está un poco oscuro, pero pone aquí, Nintendo, ahí lo veis, Nintendo, se enchufa por la parte de atrás de la consola, y ya tenemos el, para que se vea en la pantalla, y el sonido con el blanco, Lo siguiente que nos encontramos es, el transformador, como podéis ver aquí, aquí está, es de clavija plana, porque allí en Japón lo utilizan así, de 200, hay de 100, de 100 voltios, perdonad, 100 voltios, ahí lo veis, ahí se enfoca, Ahí lo veis, AC Adapter, modelo HVC002, también original de Nintendo, con sus AC 100 voltios, 50-60 hercios, 18 voltios amperios, DC 10 voltios y 850 miliamperios, y bueno, las de 30 en japonés, el HVC002, Nintendo Koan LCD, más y menos, para que lo sepamos, Y bueno, aquí unas advertencias, cuidado que te puede dar la corriente, y en su otra punta, pues el enchufe, para conectarlo al, el jack, para conectarlo, y que vaya a la luz. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer como la que os enseñé en Nintendo 64, al ser una consola japonesa, ir a 100 voltios, tienes que ponerle el transformador, que como os enseñé para la Nintendo 64, Aquí lo tenemos, es este, ahí lo veis, lo compré en Amazon, por 20 euros, no vale más, vale, 45 vatios, pluga en voltaje, convierte los 110 a 230, Aquí lo tenemos, con su clavija redonda, y lo mismo que os enseñé para la, para la de esto, para la, para 64, se enchufa aquí en la clavija, Tenemos un mega transformador gigante, pero con este ya puede funcionar a la corriente, y ya podemos jugar aquí en, 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 en Europa, en cualquier sitio de Europa, Y en, en Estados Unidos, ahí lo tenemos, sacamos, guardamos esto, un, un, y, un, y, un, A ver si puedo guardarlo ¿Qué pesa tanto? El, transformador, que, que se abre hasta la caja, ahora, lo metemos por aquí, así, Vale, lo guardamos En su sitio Y lo que todos estéis esperando Espérate el cablecito este La consolita, os enseñaré Que está perfecta, lo único que tiene es dos o tres rayajos Pero bueno, eso se puede arreglar Con un poquito de esto de Antirrayadas Bueno, aquí veis la consola, pero antes También lleva Su garantía Ahí la veis, del transformador Aquí está un japonesito Y sus instrucciones Ahí la veis O sea, aquí está todo Instrucciones, garantía De cuando sale la consola Su caja original El número de serie de la consola Ahí, el modelo que es Todo en japonés Le damos esto más para atrás Y lo abrimos Pues aquí lo veis Super Famicom Abrimos Cómo tiene que funcionar Qué puede ir con el transformador de la NES La Famicom La normal, la antigua La de 8 bits Esta es de 16 Como la Mega Drive O la Super Genesis Pero de Nintendo Ahí cómo va la tele Aquí diferentes enchufes Ahí lo veis Y más enchufes No sé, todo esto Explicaciones No sé Que los japonesitos Te lo explican todo muy bien Mira, te dice hasta cómo se enchufa En la tele Atrás Por si quieres tener Tele y consola a la vez ¿Sabes? O sea Para no tener que estar desenchufando los cables Con ese adaptador Lo enchufas a la consola A la antena Entonces puedes ver la tele Y tener las dos consolas La Nintendo O la Famicom Y la Super Famicom En la tele Y no tienes que estar Desenchufando y enchufando los cables Y puedes Con el mando Cambiar a Televisión O a consola Porque antes nos hicían los AV Y los Euroconectores Y ahí lo tenemos El cable Bueno, aquí veis que hay diferentes cables También A ver si consigo alguno de los de 3 Para tenerlo en estéreo ¿Ves? S-V-H S-H-V-C-008 Que son los 3 colores Que es el que me interesa a mí Pero bueno, ya Ahí te pone que vale 1500 yenes O 1545 Pero bueno Esto lo puedes comprar de otra marca Y así Pues ya lo tienes La consola en estéreo Vamos a quitar la cajita Y ahora que he quitado la cajita Aquí tenéis la consolita Mirad Es que está nuevísima Nuevísima Con su botón Para sacar los juegos Que salen por aquí Aquí se meten los cartuchos Ahora los enseñaré Que tengo uno aquí Para enseñaroslo Luego el power Que está aquí Para encenderla El reset Para resetear el juego El LED Que te enseña Como Que está encendida O que está apagada Se pone color rojo Creo Y cuando está Encendida Se pone color rojo Aquí Pues lo que os decía Si nos ponemos por aquí Se ven esos pequeños arañazos Ahí Ahí Mirad De como si lo hubieran dado Por un cuchillo O algo Pero bueno Solo hay esos Pero es que la consola Está totalmente nueva Tío Es que mira Eso se le pone un poco De De esto que arregla Las rayas de los plásticos Y ya ni se ve Es que está Nueva nueva Es que no está ni amarilla Y es lo que os digo Normalmente estas consolas Se ponen amarillas Está muy bien cuidada El japonesito Que la tenía Era una máquina La cuidaba muy bien Aquí como veis Tiene el logo Y los rayajos Que os he enseñado Ahí Pero Que funciona igual Aquí tenemos Por si quieres conectarle Un modem Ahí Se saca la tapita Y podías tenerla En internet Pero en realidad No se para que sirve Que más Que más Que más Bueno Los conectores Detrás El de El de los tres colores O los dos colores Que es este Que os he enseñado Para poner a la tele Este de aquí Si lo cogemos Como es el original De Nintendo Se enchufa aquí Ahí lo tenemos enchufado Y el de la corriente Como podéis ver aquí Que está el jack Se enchufa aquí Y ya lo tenemos conectado Y esto es por si quieres El otro tipo de cable Ahí lo tienes Que es un cable De vídeo Pero óptico O algo así A ver si se ve Ahí lo ves ¿Ves? R-F-O-U-T Es como para ponerle La antena de la tele O algo así No sé exactamente Cómo la utilidad A los japonesitos Esto Y nada Pues Detrás Como podéis ver Es original Ahí lo veis Nintendo Super Famicom SHVC001 Modelo número tal Eh 1990 Nintendo Company Licenciado Patten Y Madden y Gia Madden y Gia Madden y Gia Que pasa Que todos los plásticos La carcasa La hacían allí Pero los japonesitos Hacían la consola Luego Aquí tienes para los mandos El primer player Y el segundo player Ahí lo veis Primer player Y segundo player O primer jugador Y segundo jugador Castellano Que es el mando Aquí conectado Ahí lo veis Que van perfectos Los dos De botones Y de cruceta Y Bueno Lo que os decía En el orificio este Se meten los cartuchos Tengo aquí uno Pues se mete Se mete el cartucho Y ya está Y te pones a jugar Super chulo eh El juego Ahora también os lo explico Os lo explicaré La semana que viene Cuando os enseñe Todos los juegos Que me compré De Nintendo Pero mirad El Donkey Kong Chavales Super Donkey Kong De Super Famicom Nintendo SHVC E8X Y como podéis ver Ahí en el book off Me costó 250 yenes Que son Eh Un euro y medio El juego Es que es impresionante Es que están tirados De precio Eh Madden in Japan Nintendo 1994 Ya le he quitado La etiquetilla Era para enseñaroslo Ahí tenemos A Al monos A los dos monos Al Donkey Kong Y al otro Como se llama ahora Aquí tenemos Que es original Madden in Japan Nintendo Super Famicom Casete Modelo número tal Y nada Y aquí tenemos La super consolita Como la es Ahora lo que si queréis Eh Os voy a enseñar Como Comparación Al lado de la De la Super Nintendo Mini Classic Que voy a buscarla Y os la enseño Vale Un momentito Os dejo aquí La consola Con un mando Ahí os la dejo Para que la veáis Ahí Y ahora voy a por la Mini Y os enseño La diferencia Ya estoy aquí Pues bueno Quitamos esta Ponemos esto aquí Con su Esto aquí La voy a quitar Esto de aquí Ya está Vale Pues entonces Diferencias Como podéis ver Esto es la Nintendo La Super Nintendo Original Y aquí tenemos La Super Nintendo Mini Classic Como podéis ver Es super diferente O sea De tamaño Una al lado De la otra Una encima De la otra La podéis ver Es que Madre mía Espérate Que os subo un poco La cámara Y epa Ahí Ahí la tenemos Super Nintendo Mini Classic Y Super Famicom Está guay eh Pues nada Bueno Ya sabéis Toda la diferencia De la Super Nintendo Está todo esto Para imitarlo Esto es falso Si que tiene El encender Y el reset Que también le funciona Aquí Pero no se pueden Meter cartuchos Porque esto es Para adornar Vamos a poner esto aquí Entonces Aquí los mandos Tampoco son originales O sea Tienes que sacar La tapita esta Y poner los mandos Que te vienen En esta consola También Player 1 Y Player 2 O 1 y 2 Este es el mando De la Super Nintendo original Ahí lo veis Espérate que lo pongo Así Para que veáis El El de esto Y el que viene En la Super Nintendo Mini Classic Que es este Ahí la veis Totalmente diferente Pero los mandos Son exactamente iguales Mejor calidad Todo lo que tú quieras Los botoncitos Parecen un poquito Más pequeños Aunque me parece Que no Que son iguales Porque mirad El tamaño del mando Es exactamente igual Este es el de la Mini Classic Y este es de la Super Famicom Exactamente iguales Los dos Una pasada Y nada Y aquí lo tenemos Está muy guay Vamos a cenar aquí Vamos Este mando aquí Este mando aquí Subimos la camarita Y Nada más que decir Espero que os haya gustado Dadle a like Que ayuda muchísimo Y es gratis Suscribiros Y darle a la campanilla Porque cada día De lunes a viernes Subo un vídeo al día Y sábado y domingo no Porque es cuando O los edito Para la semana siguiente O bueno También tengo que tener Un poquito de tiempo para mí Que los fines de semana Es cuando puedo estar Con mi chica Y con mi familia Y nada Lo dicho Compartid Por Facebook Twitter Por las redes sociales La tenéis aquí Debajo del vídeo Al final del vídeo También os la pone Debajo Mi nombre de usuario De Facebook Y de Twitter Mediante el Boca oído Sea con amigos Familia Compañeros de trabajo Y nada más En el próximo capítulo Os enseñaré Todos los jueguecitos Que me compré Que también me compré Muchísimos Igual que Los de Nintendo 64 Os espero que os haya gustado Un abrazo muy fuerte Gracias a esos 276 suscriptores Y al nuevo suscriptor Que se ha Suscrito esta semana Esta semana Muchas gracias a ti Muchas gracias al grupo De retro Retro ¿Cómo se llama? Retro Retro Bueno Ya saben a quien me refiero Lo de retro Consolas Gracias a todos Aquellos grupos De Facebook Que me ayudáis A compartir Mis vídeos Youtube es Barcelona Youtube es El mundo Y Nada más que decir Un abrazo Y nos vemos Adiós Adiós Chau 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 Gracias por ver el video